¿Qué es la Florida? Sí, correctamente. Incluso puede ser delincuencia, o sea, puede ser muchas situaciones o puede ser una enfermedad. Ahora el coronavirus, ¿no? Entonces no se puede escapar muchas veces. Dice Walter Fernández, saludos Marisol, dice saludos Roberto. Un abrazo fuerte. Marisol Cantú. Qué bien. Saludos a Tanya Sedeño también que nos está viendo. Qué bien. Ahí vamos a ir saludando mis queridos amigos. Y Roberto, pues ya el talento ahora te precede, pues ya eres un locutor formado, pero siempre es necesario ver de dónde se empieza. Porque estar arriba, pues definitivamente, entre comillas, felicidad por decirlo así. Aunque es trabajo fuerte cuando estás arriba, es cuando tienes que trabajar más para no quedarte en el segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza toda la vida de Roberto? ¿De dónde es Roberto? Tal vez Roberto nació en Cuna de Oro y bueno, se dio de locutor porque alguien lo premió como locutor o algo así. ¿Cómo fue la vida de Roberto para entrar a todo este mundo? Eso hubiera sido un muy bonito escenario, over, pero desafortunadamente no tiene nada que ver con mi vida. Yo vengo de un extracto de clase media. Nací en Venezuela y si te quiero hacer un resumen rápido de lo que fue mi vida, de lo que ha sido mi vida, todo me ha costado mucho. Nada se me ha dado fácil. Nunca recibí nada como regalo, así que conozco muy bien lo que es comenzar peleando, seguir peleando. Y es peligroso sentirse que uno ya llegó, o bueno, ya es un locutor formado, ya tiene 30 años de carrera. No te creas, quizás el estado o el tiempo más difícil, porque quizás cualquiera llega con un poco de trabajo sobresaliente y todo eso, pero mantenerse ya es la tarea que nos toca a quienes hemos logrado algunos frutos de la maravillosa profesión, del uso profesional de la voz, como yo lo llamo. Así que nada, yo nací en Venezuela hace años, si no entendieron, lo lamento, es la conexión que está mala. Pero hace unas cinco décadas aproximadamente. Una familia, pues, como la gran mayoría medio disfuncional, como la gran mayoría de familias latinoamericanas. Quiero decir con esto, no peyorativamente, sino quiero decir que desde pequeño me tocó empezar a sentir cambios en la familia, mudarme, padres divorciados, tú sabes, lo típico. Casi mi misma historia. Sí, pues, y eso creo que ya de una vez te va preparando para la vida. Muy desafortunadamente, pues, hay gente que no le toca y hay gente que sí. Bueno, pues, no me puedo quejar absolutamente de nada. O sea, lo que sí, pues, desde bien pequeño, yo creo que desde antes de nacer, y este es un chiste y una curiosidad que siempre en confianza cuento, yo nací de siete meses, algún apuro tenía. Y creo que desde ahí comencé a luchar, pues, comencé a luchar por mantener la vida, después comencé a luchar por salir adelante, una familia en la que todos nos ganamos todo a pulso. Y, pues, nada, descubrí que la pasión por la locución era lo mío, desde muy temprana edad, escuchando la radio, siempre cuento el regalo, el bendito regalo que me cambió la vida, una tía me regaló una grabadora. Y, bueno, fue mi primer paso porque ahí descubrí lo que significaba la tecla, las teclas Play y Record, y ya al apretarlas comencé a descubrir hacia dónde iba. Qué bien, qué bien. Seguimos dialogando, voy a ir saludando porque no quiero deberles saludos porque hay mucha gente que va a estar pendiente de este live. Saludos a Darwin también que nos está viendo, a Gina nos está viendo, qué bien. Y saludamos a quienes nos ven un poquito después en Instagram y YouTube, por favor, lo estamos haciendo por Facebook, porque mayormente es la plataforma que ahora se consume, por lo menos acá en Ecuador, y hay que hacerlo así, ¿no? Bueno, entonces, a ver, pero conversame un poco más porque, bueno, ya, te regalaron un radio y todo empezó ahí, pero ¿cómo empezaste en la radio? Porque yo, por ejemplo, si hablamos de empezar en radio, yo empecé limpiando el baño, limpiando los acetatos, después ya de, no sé, de cuatro o cinco años comencé a decir la hora, y por último me equivocaba. O sea, ¿cómo fue todo ese mundo ahí? Bueno, fíjate que empecé por la parte técnica. En el año 85, 1985, no sé, no quiero sacar mal las cuentas, sí, en 1985 obtuve mi certificado de operador de audio y empecé en la radio. Y empecé, fíjate, en el momento en que obtuve el certificado era muy complicado entrar a la radio porque la radio estaba saturada de gente, y tuve una, digamos, la suerte o la estrategia de comenzar por el interior, por la provincia, y eso quizá me dio una pequeña ventaja, porque, bueno, teniendo el título era mucho más fácil entrar a una emisora de radio del interior donde la mayoría no tenía un certificado. Entonces, bueno, pude abrir las puertas de esa manera, con un título a nivel medio, y eso me abrió inmediatamente la puerta de una estación de radio donde había un poco de todo, donde había desde folclor, música latina, y creo que fue muy bueno porque me ayudó a entender el tema del sonido y de comenzar a crear un criterio a nivel de sonido. Así que fui operador de radio por cinco también, limpié acetatos. No limpié baños, limpié acetatos. Pero, oye, me tocaron las madrugadas, me tocaron las guardias de las seis de la mañana. Eran como de 48 horas las noches, no sé, se hacían largas. No, no, no. Pero, a ver, un secreto entre gente de radio, ¿verdad? Que poníamos un disco bien largo para irnos al baño, a descansar un poco, y poníamos un disco, una canción que duraba muchísimo. O los mezclados de Tupamar y la sonora de dinamita y unas cosas así. Correcto. Pues nada, mira, yo disfruto mucho recordar mis cinco primeros años como operador de audio, porque, insisto, creo que me formé un criterio musical y auditivo que creo que hasta el sol de hoy me funciona. Y nada, como cosa natural, el crecimiento fue hacia el micrófono, porque ya producía, ya grababa, ya hacía varias cosas, técnicamente hablando, y solamente faltaba hablar. Entonces, ya estaba produciendo un programa y tenía que pagarle al locutor para que fuera los sábados a hacer la locución, porque no tenía yo el certificado. Entonces, creo que fue la primera vez que dije, estoy perdiendo el tiempo, ¿y por qué yo mismo no puedo hacer esto? Pero era no tanto por certificado, sino por decisión, en realidad, ¿no? Bueno, yo creo que ya empecé a decidirlo, empecé a pensarlo, y me chocaba la idea de que ya conocía todo el aspecto técnico, y decía, bueno, pero esto nadie lo puede decir mejor que yo, que lo escribí. Y creo que eso desató un poco el gusto por ya finalmente ponerme frente al micrófono. Entonces, nada, hice mi examen, que era un examen muy complicado, que te preguntaban un montón de cosas, un examen sumamente estresante. Pero, pues, tuve la suerte de pasarlo, y ya, pues, comencé mi carrera muy nervioso, dando la hora en la radio en la que había trabajado por cinco años. Entonces, esa primera vez fue cosa seria, ¿eh? Cuando se encendió esa luz roja que yo siempre encendía a todos los locutores, cuando me la prendieron a mí, me sentí el impacto, ¿no? Pero con valor dije, son las ocho de la noche. Es la frase más larga que pudiste haber dicho. Sí, yo decía que había dado un discurso. Ya me dijeron, levántate de madrugada, pon música, pero lógico, hace tanto, ¿no? Y decían, dan la hora, porque la gente del campo quiere levantarse con la hora. Listo, eran las cuatro de la mañana, son las cinco de la mañana, y paz me llama. No, son las cinco, son las cuatro. Ese día creaste un caos en la ciudad, la gente se iba a levantarse. Sí, terrible, terrible. Saludos a Tanji Sedeño, que ya nos está viendo otra vez. Gracias. A ver, ahora, y esta pregunta ya la tenía preparada y la tenía maquinada, y siempre que veo tus entrevistas, pues digo, ¿por qué no se las hace? Ahora, mi asunto es, ¿cómo era tu voz cuando empezaste? A diferencia de ahora, que ya conoces cómo es respirar, de cómo pronunciar las palabras, ¿cómo era esa voz? Tal vez te recuerdas un poco. Sí, por supuesto, una voz totalmente descontrolada, una voz de joven, que no tenía claro para dónde iba, no conocía la capacidad o su elasticidad. Y creo que fue por imitación que comencé en la radio. Creo que el hecho de tener buen oído musicalmente y haber trabajado con muchísimos locutores, por lo menos eso me hacía saber hacia dónde quería ir. No tenía las herramientas, evidentemente no las tenía, no tenía una formación, no había practicado, no había hecho ningún tipo de ejercicio. No quiero enseñarte la primera grabación que hice, no se la enseñaría a nadie. Ni yo la quiero escuchar tampoco, la que yo le he hecho también. Y es normal, yo las tengo del recuerdo ahí, pero a veces quiero darle play y me arrepiento y las dejo nuevamente guardar. No, yo ni siquiera, yo agarré la cinta y las tiré quien sabe dónde. Pero bueno, es lo normal. Ahora, ahí tienes un problema-beneficio. ¿Por qué tenías, asumo yo, que en ese momento, pues, Iván Locher, que era uno de los más clásicos locutores ya voces comerciales y de HBO y un poco de cosas más, influyó en ti esa voz grave? Porque en ese tiempo, yo también recuerdo, y no tan hacia atrás, que te decían que si no hablabas como hombre, no funcionaba en la radio. Entonces, asumo yo que también tú tenías ese inconveniente, ¿no? Sí, definitivamente cuando empezamos en la radio empezamos escuchando voces, voces no, vozarrones, voces increíbles. Y obviamente, pues, la primera reacción de quien quiere estar en los medios y todo eso es tratar de imitar. Error total, porque hoy, con los años, hemos comprendido que hay voz para todo. Hay voces muy agradables en un tono grueso, en un tono medio, en un tono agudo. Hay voces para todos los productos, hay voces para todos los doblajes. Pero bueno, uno por imitación busca el locutor clásico. Entonces, empieza uno a hacerse daño engolando la voz y colocando la voz mal. Pero, pues, creo que con el tiempo va sucediendo que tu propia voz comienza a fluir. Cuando descubres tu propia voz y te gusta tu propia voz, creo que es un momento maravilloso en la vida de una persona que trabaja profesionalmente con ella. Y luego de varios años, de muchos años, imitando, intentando, buscando mi estilo, pues, encontré mi propia voz y entendí que yo tenía una voz fresca, más no una voz extremadamente gruesa. Entonces, comencé a explotar un poco la voz fresca, sonreída, y todo eso me empezó a dar muchos resultados. Me decían, oye, se escucha agradable, la emisión en la radio se escucha muy bien, soy una voz joven, fresca, y empecé a dejar de posar, o a buscar esos tonos tan graves, y empecé a sonreírme un poco más, y empecé a lograr un tono agradable. Y bueno, me funcionó, y por ahí hice mucho tiempo de radio. Y ahí viene todo, que es el tema de desaprender todo lo aprendido, ¿no? No, ahora es que falta desaprender. Ahora es cuando vamos a desaprender cosas. Bueno, entonces, de seguro, cuando tú comenzaste ya a dejar de esa voz que era así, y comenzaste a hablar así, te ibas sintiendo raro, ¿no? Porque como que la gente te quedaba viendo de una forma muy diferente, o porque tú decías, como que esa voz no es la mía, mejor me quedo con la de acá, o por lo menos así me pasó, porque yo he tratado, por lo menos de hace cuatro años atrás, tratar de encontrar mi voz, porque siempre había crecido también con esa influencia, de que los grandes locutores era que hablaban así. Pero después fui analizando el mercado, y yo siempre dije, pues mejor grabo publicidad, porque me da más plata que ser un locutor de lunes a viernes o a sábado, ¿no? Entonces, como chiste lo decía, ¿no? Aunque hago todo a la vez, ¿no? Entonces, y era justamente la oportunidad de darse eso, y de que la gente tal vez en tu lugar donde estabas, comience ya a aceptar también ese talento, ¿no? ¿A partir de qué momento dentro de la publicidad, pues comenzaron a aceptar ya esa voz, ya no tan engolada para el tema comercial? Bueno, fíjate que comenzó a pasar algo interesante. Yo comencé a forjarme un estilo de frescura en mi locución, una línea fresca, pero al mismo tiempo comenzaba a madurar. Y entonces, evidentemente, llegaron mis tonos de grave, tonos mucho más ricos en gravedad, mis tonos medios se enriqueció. Empecé como a descubrir que podía hacer muchas más cosas con la voz. Entonces, creo que en ese proceso, y me ayudó obviamente el tiempo de estar en cabina, en la radio. Siempre digo que de mis 30 años, los 10 primeros años, fueron exclusivamente dedicados a la radio, en diferentes estilos, emisoras, en radios AM, en radios FM. Y creo que eso fue muy buena base para completar, de llenar, para terminar de llenar todo el espectro de lo que podía hacer con la voz. Recuerdo que, si hablamos de una transición entre una cosa y otra, puedo decirte que en mi último año activo, en una emisora de radio, cabina, ir todos los días a trabajar, comencé a hacer publicidad en vivo. Entonces, comenzó a haber una mezcla interesante, una transición interesante, porque si bien estaba haciendo mi programa, llegaban clientes, y entonces yo hacía el comercial medio comentado, medio entorno publicitario. Café, no voy a decir ninguna marca, pero que la podría decir, porque soy locutor. Café criollo ya, café criollo. Por ejemplo, yo, sí, pues yo podía decir, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, ahora una pausa, porque me toca disfrutar mi Nescafé. Y, bueno, empecé a jugar un poco dentro de lo que era mi tiempo en la radio, a empezar con las marcas, llegaron clientes, y eso, pues, me dio la oportunidad de comenzar a coquetear con las agencias de publicidad, de mostrarles un poquito mi trabajo. En el interín también llegó la televisión, abruptamente alguien me escuchó leer noticias en la radio, me llamaron, me dijeron, ¿quieres hacer una prueba para leer en pantalla? Yo decía, guau, mira, no tengo ninguna preparación, no te preocupes, necesitamos una persona que tenga el potencial, porque aquí le vamos a enseñar. Yo dije, bueno, muy bien, y me presenté al casting, hice el casting, yo leía bastante bien, estaba bien suelto y trabajaba todos los días, mi lengua estaba, pues, súper bien, leía muy bien. Bien, y entonces, me la pusieron muy fácil, porque era simplemente una presentación en pantalla, en la cual yo saludaba, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión de NC Noticias. Y ahí se iba todo, imágenes, yo leía un resumen a las 10 de la noche, leído todo, como en la radio, y pa, 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 terminaba todo el tema y me volvían a presentar en pantalla. Bien, esto ha sido la emisión del día de hoy, hasta mañana. Me la pusieron muy fácil, era más o menos entre hacer radio y tele. Hay unas anécdotas buenísimas con esto, porque creo que en los dos años que, no, un año que trabajé ahí narrando las noticias, creo que nunca fui en pantalón largo, pero nadie se enteró. Iba en mi short, pero eso sí, muy arreglado. Era muy gracioso, y para mí, además, era, no lo tomé muy en serio, para mí era como ir a jugar ahí un poco, pero, pues, de alguna manera me sirvió para comenzar a hacer una migración a otras cosas. Y ahí llegó la publicidad. Como ahora, en el tema de internet, que más andamos bien vestidos para arriba, pues, y más cómodos porque estamos en casa, ¿no? No me hagas levantar. Una vez hice una entrevista, bueno, para el medio de comunicación digital que tengo yo, y alguien, por casualidad, no sé, algo tuve que levantarme a hacer, eran como las 6, 7 de la mañana, y pa, le capturaron y le mandaron una foto. Mira, anda en pantaloncito todavía, el entrevistador dice, ay, yo le digo, no importa, ya estoy en mi casa. Suele pasar, suele pasar. Sobre todo cuando tenemos el estudio en casa, pues, es muy usual que cosas como esas sucedan. Saludos a Guido Omar Mendoza, comunicador también que nos está viendo. Muchas gracias, Guido. Bueno, hecho. Entonces, seguimos todavía en Venezuela. ¿En qué momento comenzaste ya a entrar a los canales? Porque ya, lógico, si no saben, pues, ha estado en HBO, en voz de marcas publicitarias reconocidas para Venezuela en ese momento, cuando Venezuela era el boom, y cuando ya hubo la transición que tenemos ahora, ¿no? ¿En qué momento comenzaste ya a migrar un poco a la televisión? ¿A partir de la historia de ahora, o hubo otra transición más? Bueno, cuando pasó de la radio a la publicidad, el otro salto natural tenía que ser irme a la capital, porque evidentemente empecé, como te conté, en la provincia, ya estaba haciendo algunas cosas de publicidad, pero, bueno, yo creo que esto casi nunca lo he contado, y quizá Valdemaro ni se acuerde de esto, pero me hizo un gran bien, hablo de Valdemaro Martínez, tremendo ícono de la locución también venezolana y latinoamericana, una vez coincidimos en un aniversario de una estación de radio, a la cual grabábamos los dos, y él me dice, tú estás perdiendo el tiempo sin estar en Caracas, te venía escuchando ahora, yo estaba al aire en ese momento, en esta estación de radio, y él me dice, tú tienes una voz muy fresca y muy agradable, tú deberías estar grabando publicidad para grandes marcas. Y claro que no te lo dijo así, te dijo, tú tienes una voz muy agradable. Tú tienes una voz muy agradable, deberías estar en Caracas, me dijo. Valdemaro tiene una voz privilegiada, una potencia vocal impresionante, y bueno, fue muy bonito tomar esa palabra, porque dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uno siempre tiene miedo a algo que no sabe realmente ni qué es, y yo con los años he venido descifrando esto y me respondo y lo comparto con toda la gente que nos está viendo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no sirves, que te digan que no funciona tu audición, que para esto no sirves, y ya, más de ahí no va a pasar. Esto obviamente cuando uno está tan joven y en plena emoción de la juventud y todo esto, uno tiene más miedo, uno se le va quitando con los años, espero. Y entonces nada, sí, me fui a Caracas y dije, nada, me voy a ver si es verdad que Valdemar o tiene buen oído, y me fui a la mega a trabajar con él, lamentablemente, bueno, por temas administrativos, no llegué a ingresar a la mega, pero ingresé al tema de la publicidad casi inmediatamente, porque sí, tenía razón, en Caracas en ese momento había un gran boom publicitario, habían 200 agencias de publicidad funcionando, y había un chico nuevo en la cuadra que tenía ganas de grabar y hacer cosas y que se caminó toda Caracas con casetitos, repartiéndole a todo el mundo y a tarjetitas y que estaba soñando y que soñaba y que usted no sabe la suela que gastó este servidor hasta la primera audición, pero llegó y llegó en grande, así que siempre le digo a los que ahora son mis alumnos, a las nuevas generaciones a las cuales me está tocando formar, que siempre estén preparados porque no se sabe cuándo va a llegar el gran comercial que te va a cambiar la vida, para mí llegó y llegó a través de un productor que me preguntó simplemente tú eres locutor, ¿verdad? Siempre te veo por ahí, sí, sí, tú quieres hacer un casting para Aspirina Bayer, yo le dije ya estoy en la cabina, ya estoy, dame el texto, ya, y grabé mi primer comercial que era hay descubrimientos que han cambiado la vida, Bayer inventó la aspirina hace 100 años y bla, 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 se formaba la aspirina en el redondito de la rueda emulando el gran descubrimiento y terminaba Aspirina Bayer 100 miligramos, si es Bayer es bueno y me gané mi primer comercial de la televisión nacional en Venezuela, wow, tremenda, tremendo debut, ya los próximos, los próximos 10 años después de eso, fue pico y pala como quien llama, ¿no? con tocar la puerta, yo estoy el de Bayer, yo te quiero grabar, yo estoy interesado en grabar, quiero demostrar lo que puedo hacer y bueno, la gente que confió en mí, espero no haber defraudado y pues los que no me la dieron, pues no sé, se arrepentirá, o sea, se arrepentirá, yo creo que no debe haber nadie arrepentido, pero seguramente, bueno, no representé en ese momento una opción y bueno, así es este mundo, pero le doy gracias a los que sí me abrieron la puerta porque gracias a los que empezaron a creer y empezaron a darme la oportunidad, bueno, pude acumular en 10 años de trabajo, en 10 más, los segundos 10 de mi carrera, los intermedios, desarrollándome en todo lo que es publicidad, ya estaba en Caracas, ya entré, primero a Benevisión Continental, a grabar promociones, luego a HBO Latinoamérica, y mira, qué curioso, aquel que me dijo, oye, mira, tienes buena voz, papá, me lo conseguí, mi compañero, en el pasillo, mientras íbamos a grabar, y esto grababa Iván Locher, yo me sentía de este tamaño, te voy a decir, porque salía Valdemar, hasta mañana, gracias, y llegaba Iván Locher, y yo así, mirando, wow, estos tipos, estos tipos tienen tremendas voces, pero pues nada, ahí estaba yo grabando Intermedio, que era el programa que me tocaba grabar, y todo lo demás, y nada, crecí, pero buenísima, buenísima escuela, porque a veces, quienes sabemos escuchar, o quienes hemos desarrollado, el hábito de escuchar, sobre todo cuando se empieza en sonido, en controles, es justamente eso, tener a los maestros, que están diciéndote, sin decirte, Roberto, pero te están diciendo, al escuchar, y con eso es suficiente, yo soy mucho de los aprender escuchando, que en vez de seguir con, no sé, con teorías, yo más, como que aprendo más, es así, tirando machete, como se dice. Fíjate que, ahora si lo analizo, y lo pienso bien, yo creo que, de mucho de lo que, yo quise absorber de ellos, hoy en día, es un poco del equilibrio, que busco, en mi trabajo, y te voy a decir, porque Valdemar, era el del bozarrón, y, Iván Locher, era el del estilo, el de la suavidad, y el de la capacidad, ¿cómo te explico? Él había estudiado filosofía y letras, era un tipo de una gran personalidad, entonces, esas dos cosas, son interesantes modelos a seguir, siempre he dicho, una voz puede ser extraordinariamente buena, pero si lo que tiene que decir, son cuatro tonterías, no va a trascender, en cambio, una voz, de una persona, que está cultivada, detrás del micrófono, que tiene una personalidad, que tiene un estilo, una manera de ver las cosas, y que te la dice con una buena voz, creo que hay un plus, y quizás eso es lo que yo estoy buscando un poco, todavía sigo en esa formación. Sí, sí, definitivamente, permíteme, y sigo saludando, porque si no, no me perdonan, por favor, Ricardo Piñeiro, excelente, saludos desde República Dominicana. Muchas gracias. Cindia Ramón, saludos desde Santo Domingo, o sea, acá Ecuador, por si acaso, ¿no? Sí, sintonía total en República Dominicana. Es que es República Dominicana y Santo Domingo, pero ya me pone la bandera de Ecuador, entonces tiene que decir aquí, aquí cerquita, 20 minutos. Ah, ok, ok. Sí, 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 Bairon Cortés, saludos a Roberto y a Over, grandes, estos, a ver, estos en vivo son muy motivantes, para los que queremos llegar a sus niveles. Bueno, yo no mucho, yo solamente estoy limpiando discos todavía. ya, 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 buenísimo, nos parece muy interesante, y dijiste una parte en lo que estuvimos hablando, y es necesario, y eso siempre lo he tenido presente, y alguien más me lo dijo también en su momento, que es, ¿qué sucede si no estás grabando en todo este año, y no te está pagando una productora, no te está pagando una marca? Tú tienes tendencia a decir, pues yo no hago nada durante estos 365 días, y cruzo el brazo, y espero que cuando llegue, o posiblemente toque la puerta, y llegue la oportunidad, pero si no estoy preparado, posiblemente, cuando ya quiera hablar, o locutar, pues posiblemente ya, mi voz esté atrofiada, porque no he hecho nada para calentarla, entonces esa parte es interesantísima, ¿no? A pesar de que no haya llamados, a pesar de que hayas tocado puerta, y esté todo cerrado, es seguir, ¿no? Es seguir, seguir practicando, hasta que llegue el momento, y tener ya la voz fina, como se la necesita para ese momento, o sea, está buenísimo. Pues sí, definitivamente sí, mira, esto es como, esto es una carrera como la de un beisbolista, ¿verdad? Primero, tiene un tiempo de duración, segundo, pues vas a tener que utilizar tus habilidades al máximo, en lo que tú sabes hacer, si te puedes especializar, mucho mejor, que era lo que compartíamos un poco, Ober, hace unos días, que nos estábamos conversando, cuando uno se define en su estilo, que es lo que yo quiero hacer, yo creo que es una gran ganancia, yo, yo puedo hablar de mi carrera, yo no he dejado grabar un solo día en 30 años, siempre algo he grabado, algo, algo, si no es un documental, es una, es lo que sea, pero todos los días he hecho algo, o he estado en la radio, o he estado haciendo algo, gracias a Dios, de verdad, pues, que ha sido una fuente de trabajo inagotable, que he podido vivir de lo que me gusta, que he podido vivir de mi voz, que hasta en los momentos más extremos, porque la gente que piensa, que uno, bueno, ya, este hombre está cómodo, está en Miami, ya graba, no, todo lo contrario, esto es, el último ladrillito, de un montón de cosas, que se tuvieron que hacer, así que yo puedo hablar de mi experiencia, hablaba de la especialización, y es que es muy importante, porque, hubo un momento en el que yo dije, caí en cuenta de lo que yo quería hacer, y fue el momento que definió, mi carrera, ya yo hacía un montón de cosas, pero dije, yo quiero ser locutor de marca, yo quiero ser el cerrador, yo quiero ser el pitcher ese, que sale en el último inning, domina tres bateadores, y se va a su casa, y se lleva la gloria, digo, en el sentido figurado, lo de la gloria, pero uno es un poco, el que sella el comercial, eso me gusta a mí, eso es lo que yo escogí, y, insisto, gracias a Dios, he podido vivir de lo que me gusta, es decir, Toyota, es decir, Nescafé, es decir, esa última palabra, que se dice en un comercial, eso lo escogí yo, lo trabajé yo, lo proyecté yo, y empecé a tocar puertas, para terminar haciendo eso. Mira, te sumo un chiste ahí, que cuando tú dijiste, en Venezuela comenzó a salir esa voz fresca, imagínate que nunca te ibas a imaginar, bueno, ahí ya redondé, que ibas a hacer la voz de Colgate, y Colgate te da el aliento fresco, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, 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 pues sí, la cosa funcionó, y yo soy de los que piensan, que si algo te está funcionando en la vida, en la carrera, síguelo haciendo, porque por ahí es la cosa. Oye, ya vamos a entrar en eso, porque sí es importante, cuando entramos en la comunicación, siempre queremos hacer todo, ¿no? Todo, 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 y... Es un error, es un error. Es buenísimo, ya vamos, permíteme y sigo saludando, desde Ecuador también saluda Bayron Cortés, y Luis Vélez, desde San Vicente, Manaví, Ecuador, acá en las playas de Bahía de Caraques, de Manta, por allá, toda la costa. Muchas gracias. Ya, saludos a Lucero Arturo también, que nos está viendo. A ver, ¿en qué momento, ya vamos un poquito, pausamos el tema profesional ahí, porque ya vamos a seguir hablando de los reconocimientos, y otras situaciones más. ¿En qué momento de la vida tú tienes que darte cuenta, o qué tengo yo que analizar para decir, pues, qué es lo que me funciona, la radio, la televisión, el comercial, el libro, las historias, no sé, ¿en qué momento yo puedo analizar eso? En el momento que conoces tu instrumento al máximo, en el momento en que lo has probado haciendo diferentes tipos de narración, narraciones oscuras, tenebrosas, románticas, agradables, alocadas, no sé, cuando empiezas a jugar con la voz, e insisto, los profesionales a veces tenemos miedo a jugar con la voz, y la voz es un instrumento tan noble que te permite que con ella juegues, entonces, jugar con ella es descubrir cuál es tu fuerte, hay gente que a lo mejor tiene dos, tres cosas fuertes, hay gente que tiene una, y bueno, que se agarre de la que funciona mejor, y especializándose, así como segmentando lo que va a ser su carrera. Digo, esto me ha funcionado a mí, así lo hice yo, esa fue mi estrategia, o la misma vida me fue llevando a hacerlo de esa manera, y me funcionó. Ojo, no es limitarse tampoco, pero es descubrir y saber dónde es que yo puedo realmente calar, ser bueno en algo, y pues conviene que pongamos todo el peso en lo que nos funciona mejor. Mira, te lo voy a poner como un ejemplo, si tú haces carne, pollo y pescado, y el pescado te queda maravilloso, bueno, eventualmente, decide por el pescado, porque ahí va a estar tu éxito. Sí, completamente. A ver, vamos al punto de la naturalidad, vamos a hacer el consejo clásico de la naturalidad, no hablemos un poquito de la respiración, hablemos un poquito de cómo los locutores, pueden encontrar la naturalidad de su voz. Yo creo que más bien la perdemos en el momento que asumimos el chip del locutor. Locutor, igual, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Pequeña. O sea, más o menos como que te dicen, hola, soy over. Hola, soy over. Exactamente. Como que te ponen un micrófono. Sí, 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 definitivamente, ahí la empezamos a perder. Hace minutos, acabo de terminar una sesión muy agradable, con una chica que está en New York, ella es mexicana, y es cantante. Y me dio una satisfacción hacer una sesión de coach vocal con ella, no como cantante, sino quería ella descubrir su fuerte en el área de la voz hablada. Y me encantó trabajar con ella porque, y se lo dije y posiblemente esté viendo la transmisión, me gustó mucho el tema de que, como vino sin la pose o sin el vicio del locutor, una sesión muy agradable en la cual pudimos experimentar varios colores de su voz. Entonces creo que desde el momento que nos dicen locutor ya, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, yo creo que es un cliché, un cliché que ya ha ido cambiando, que los locutores ahora empezamos, o bueno, el que no ha empezado hace años se ha quedado, digamos que estamos en el tema de descifrar lo que significa, hazlo como si no fuese el locutor, que es la palabra favorita de todas las agencias de coach vocal. Justamente te iba a sumar esa frase, porque el productor o el cliente dice, dile al locutor que no lo haga como locutor. Que no lo haga como locutor, sí, así es. Bueno, y mira, tratando de descifrarlo, creo que he encontrado un equilibrio entre una persona que pronuncia bien las palabras, que tiene buena dicción, porque obviamente no vamos a dañar el idioma por pretender no hablar como locutores, pero a la vez se ha desconectado de esos parámetros, de las voces educadas, cultivadas, y puede llegar a conectar con las personas, con las emociones, y tener empatía con alguien. Por ejemplo, si estamos grabando un comercial para los días que estamos pasando, seguramente han escuchado millones de comerciales en este tono, algo ha cambiado para todos. Creo que eso nos muestra mucho de lo que es la conexión. La conexión va más allá de la pose. La conexión es simplemente hablar lo que está sucediendo a gente como tú y como yo, a quienes nos está sucediendo lo mismo. Entonces es un tema como de interpretación, más que de locución. Creo que esa es la tendencia, no de ahora, eso ya tiene bastante rato, con el cliché, házmelo como si no fuese el locutor. Estamos hablando de un conector de emociones, de que si es una chica que te habla y te recomienda un seguro de autos, sabe cuál es la problemática que hay en el mercado, sabe que hay gente que ha perdido sus trabajos, y no te puede decir la noticia de otro tono, sino sabemos que todos estamos en esta misma situación. Pero por eso la aseguradora Tali Pascual te ofrece bla, bla, bla. Estaba viendo la entrevista que le hicieron a Mario Filio, y justamente estábamos hablando contigo de la versatilidad que tiene Mario Filio, por decir, no sé, no tiene una voz agradable incluso cuando era adolescente, pero ya después se fue formando, porque creció en el mundo de artistas, ¿no? Mario Filio es un genio, es increíble. Y él justamente decía que cuando entras a cabina, o cuando ves un micrófono, pierdes la realidad de la vida, pero no debes de perder esa realidad de la vida, porque son escenarios que tú tienes que llevarlo a la actuación en los videos o en el micrófono, y justamente si te toca hablar un poco sufrido, pues tendrás que imaginarte a alguien muerto, alguna fiesta por alegría, no sé, cosas así justamente, y me parecía muy interesante esa parte de traer un poquito a escenario, al micrófono, y no simplemente estar pensando que hay cuatro paredes, ¿no? Sí, definitivamente, Mario es un genio, Mario, yo estuve en Voice Masters en San Luis Potosí, y una de las conferencias más increíbles la dio Mario, porque, bueno, personaje, el hombre se gana al público, canta, habla con todas las voces de todos los personajes, y hace divertidísimo, la verdad. Y además que es un gran maestro, está también en el tema de la forma, no de ahora, hace mucho tiempo está en la formación de nuevos talentos, y sí, creo que hay mucho que aprender, porque fíjate, no es una voz, no es un bozarrón, es una voz bastante natural, y con el debido manejo, pues, Mario hace un montón de comerciales, aquí en Estados Unidos y en México, y en otros países, supongo. Y el doblaje para William Smith, cambiar hasta Mr. Piggy, imagínate de William Smith a Mr. Piggy, entonces... Tremendos extremos. Y es que justamente esa parte de, porque también contigo lo enseñamos, pues para que no saben lo que estamos hablando, es de que justamente este Roberto es coach, y bueno, pues, dada la humanidad, y dada el profesionalismo de Roberto, pues dije yo, vamos a intentarlo, ¿no? Y en una sesión de dos horas, entendí ciertas cosas que no había entendido, pero no les voy a decir, porque si no, Roberto después nos cobra, no cobra, ¿verdad? Entonces... Se daña el negocio, ¿verdad? Sí, se daña... Entonces, y mira, mira lo que es importante, simplemente con decirte dos frasecitas, que estaban ahí, pero que tal vez para ti, no sé, estaban lejanas, y cambiaron la vida, y realmente sí, ya estoy haciendo lo que me dijiste, ¿no? Ya estoy haciendo mi tarea, todavía no te la envío, porque hasta que no la haga bien, pues no, hasta que no asume bien. Permíteme, y sigo saludando, Miriam Triviño, Valencia, saludos desde Santo Domingo, Ecuador, aquí cerca de mi ciudad, saludos a Aurita, que nos escucha en la parroquia 4 de diciembre. Bueno, vamos entrando a Miami, Estados Unidos, ¿cómo llegaste a ese mercado? Después que estuviste en Venezuela para los canales, ¿de ahí te llevaron o tú te fuiste? Ojalá me hubieran traído, ¿no? No, no, no. Mira, yo no hubiera, hubiera soñado que me trajeran, la verdad. Tuve que venirme yo solito. Pues te cuento, luego de los, de esa segunda, de esa segunda etapa de formación, ya completaba 20 años como locutor, y evidentemente, pues ya estando en HBO, ya grabando muchas marcas internacionales, y todo lo demás, pues evidentemente la situación del país empezó a cambiar, la calidad de vida comenzó a ser totalmente diferente, ya tú sabes que cuando entra un régimen dictatorial, disfrazado de, de ganar elecciones y todo el tema, pues empiezan a haber recortes, y empiezan a haber situaciones bien complicadas, y bueno, no te quiero ni contarlo, la ruina en la que vive lamentablemente el país, las atrocidades que se han cometido con tanta riqueza, y con todo lo demás, pero pues evalué mi, mi, mi carta, mi carta de opciones, y me dije a mí mismo, si yo no me preparo, y me preparo para un salto, pues me voy a quedar aquí frustrado, y no voy a tener más oportunidades de seguir creciendo, yo quería seguir creciendo mucho más, pensaba ya en la parte internacional, entonces, nada, me vine primero a ver el panorama, y vine a la Universidad de Miami a estudiar inglés, estudié un par de semestres de inglés, me los pagué, yo le pregunté a HBO si yo podía grabar desde cualquier lugar, me dijeron que sí, no hay problema, ya implementé el tema de grabación a distancia, estamos hablando de hace ya bastante tiempo, pero pues ya la tecnología lo permitía, y bueno, fue como el globo exploratorio, cuando vi que me funcionó, como cuando vi que me gustó el ambiente acá, cuando vi mis propias posibilidades de obtener una visa de talento, de tramitarla, de buscar una persona, un sponsor, y sponsor es una persona que te hace una petición oficial para trabajar, y todo lo demás, cuando todo eso se cumplió, pues nada, fue muy fácil trasladarme, y establecerme aquí en Miami, comencé a trabajar para el grupo SBS, que se llama Spanish Broadcasting System, que son los dueños de Mega TV, así fui la voz del Sol 95, la voz de promociones del Sol 95, por un poco tiempo, pero me dio la gran oportunidad también de conectar con Mega TV, que era un canal que apenas estaba saliendo al aire, esos fueron mis dos primeros trabajos en Miami, y nada, ya empecé a tocar puertas, a mostrar mi reel, a hacer conexiones, y llegó entonces ese comercial que te cambia la vida, por segunda vez, llegó la marca que hago desde hace ya 16 años, que es Toyota, y nada, pues, me dio la oportunidad de soñar ya, pues establecerme muy bien en Estados Unidos, de crecer, de tener un panorama mucho más prometedor, y una cosa te trae la otra, también fui contratado por otras marcas, para seguir desde Miami, grabando varios productos, llegó la cadena Telemundo, llegó la cadena NBC, y bueno, aquí he estado trabajando, trabajando para uno, para el otro, o sea, todo el full time, claro que se escucha suave, porque tú lo dices así, pero eso fue muchas puertas a haber tocado, porque no creo que te dijeron, Roberto, ven acá vamos a comenzar con Telemundo, no, no tuve un amigo que me dijera, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Ven, te meto, no, en mi caso no, mira, si era complicado caminarse Caracas, para llevar demos y todo eso, en Miami hace el doble de calor, es más complicado todavía, y obviamente, pues la barrera del idioma, la barrera de la cultura, y un montón de cosas, pero bueno, no me estoy quejando, yo estoy muy feliz con lo que, cómo se ha desarrollado a mi carrera, y cómo se sigue desarrollando, así que los 30 años los cumplo, en un momento interesante de la vida, porque bueno, mira, ya he hecho todo lo que he querido, profesionalmente hablando, ya me gané los premios que me quería ganar, ya grabé los comerciales que quería grabar, ya estuve en la cadena, grabando como voz principal, salí de la cadena, quedé como freelance, ahí a veces me mandan dos, tres cositas de promos para grabar, las grabo, digamos que tomé una, un camino mucho más relajado, y desde ese momento relajado, también me replanteé mi carrera, y me dije, bueno, ya van 30 años, ya hice todo, ya me gané los tres, Voice Arts Awards, a lo mejor me ganó otro, no lo sé, ya me gané el otro, el Promax, haciendo promociones, ya me probé, ya disfruté todo lo que tenía que disfrutar, profesionalmente, ojo, no estoy diciendo que mañana me retiro, simplemente que ahora estoy en una posición, en la cual, ahora quiero jugar también, quiero divertirme con mi carrera, entonces, hace un par de años surgió la idea, de a dónde iba a llevar 30 años de conocimiento, a quién se los iba a dar, surge la idea entonces de elaborar un taller, basado, no en teorías, sino en mis 30 años de carrera, en lo que yo viví, en los, en los tropiezos, en los aciertos, en lo que ha funcionado, y se, todo esto se convirtió, en un taller, que, que ya ha llevado a Guatemala, a Nueva York, a México, a Panamá, y que está en pleno, en plena expansión ahora mucho más, porque ahora resulta que, no podemos viajar en avión, pero, por Zoom podemos llegar a Australia, como estamos llegando, y, y a un montón de países más, donde ahora, tenemos más personas interesadas, en aprender. A Ecuador, que no pudiste venir, por el tema del coronavirus, porque igual estás llegando. Te voy a decir, que ese era el próximo destino, ¿sabes? Teníamos ya pensado, con un colega, César Escalante, que es un gran colega, locutor, también colega, ganador de un voice-up, se ganó dos, se ganó dos en la, en la entrega pasada, ecuatoriano, radicado en la Ciudad de México, y gran amigo, teníamos planteado, irnos a Ecuador, a armar un taller, entre los dos, pero bueno, obviamente, surgió toda esta, esta nueva situación, y bueno, todo está en la gaveta, de la espera. Sí, que bien, seguimos saludando, este, Santo Domingo va liderando, vuelta para Santo Domingo, Gerson Mendoza. Gracias. Este, Alex Chiapas Jiménez, también es locutor de Ecuador, y él ha organizado, que se llama Voces de Oro, no sé si te ha llegado a tus oídos, pero es justamente... No, fíjate que no. Sí, es una convocatoria, concentración interesantísima, que este año, se va a hacer digital, lógicamente, y este año lleva tres sesiones, o sea, tres años consecutivos, y nos parece muy interesante, porque eso nos dio la oportunidad, por lo menos a mí, de conocer gente de Quito, ¿no? De entre productores, de entre talentos, locutores, y un poco más, y nos parece muy interesante, es casi como lo que hacen, lo que tú me dijiste, que se había encontrado con Mario Filio, ¿cómo se llama este? Voice, Voice Masters. Bueno, es una concentración, pero acá netamente, del Ecuador, ¿no? Ya. A ver, hablándonos un poco de esos premios, que estábamos hablando, déjame ver si lo pronuncio bien, que era el Voice Arts Award, más o menos por ahí, así te escucho. Sí, Voice, los Voice Arts Awards. Ah, ya, hecho. ¿Cómo, cómo, cómo hacen la selección de eso, para poderte decir, Roberto es el ganador? Fíjate que yo llegué a los Voice Arts Awards, porque simplemente me metí, vi en internet, empecé a buscar información, empecé a, el que le gusta este medio, y el que le gusta todo este ambiente, pues siempre está en una búsqueda de, de qué hay nuevo, mira, salió este aparato, un micrófono, tal, y buscando alguna, algún tema técnico, algún componente para el estudio, vi el logo Voice Arts Awards, le piqué y entré a la página, y vi todo un, toda una idea que me pareció fantástica, porque, eh, como miembro de, de una, de una unión importante aquí en los Estados Unidos, que se llama SAG-AFTRA, a la cual pertenezco desde hace 16 años, eh, ellos también tienen una premiación, pero me di cuenta que nosotros somos, eh, equivalentes a cualquier actor, gente que hace, cualquier trabajo de Hollywood, y todo esto, pero nunca somos, nunca éramos tomados en cuenta, o nunca era tomado en cuenta nuestro trabajo, y menos pensar en algún tipo de, de galardón por el trabajo que hacíamos, entonces, me pareció interesante que ellos planteaban, la primera entrega de los Voice Arts Awards, cuando yo me asomé a la página, yo dije, esto es serio, esto es grande, ni de chiste me asomo por ahí, porque, oye, me equivan la gente, realmente grande, James Earl Jones, la voz de Star Wars, eh, Morgan Freeman, yo decía, pues, esto ya son ligas mayores, pero fíjate que, tenían una categoría en español, y yo dije, wow, será que, posiblemente, haya alguna categoría, en la cual pueda mandar algún trabajo, entonces, sí, efectivamente, estaba abierta, toda la categoría en español, es decir, no estaba, eh, no estaba dividida, como lo está ahora, como estaban todas las, las, las categorías en inglés, mejor voz de promociones, mejor voz de comerciales, mejor podcast, en fin, había un montón de cosas, en español había una, y decían, puede someter su trabajo, el que sea, de, hasta de un minuto, eh, trabajos que han salido en la televisión, y lo que sea, yo dije, ah, caray, entonces, como que sí se puede, y me animé, y armé mi reel de comerciales, hice un reel de un minuto, lo envié, y para, oh sorpresa, usted está, eh, clasificado, para los Voice Arts Awards, wow, eso para mí fue muy importante, estamos hablando del primer, eh, la primera edición de los premios, que fue en el año dos mil quince, si mal no recuerdo, dos mil quince, entonces, mira, ser el primer venezolano, que va a Nueva York, nominado a un premio, para mí fue sumamente importante, estuve junto con, ah, un compatriota tuyo, eh, Fabián Toro, eh, Fabián Toro, había sido nominado, Fabián es un gran locutor ecuatoriano, eh, estaba un chico, de Panamá, que vive en Nueva York, he perdido el contacto con él, tengo años que no sé de él, y estaba un chico mexicano, entonces, los cuatro, incluyendo a tu servidor, fuimos los pioneros, nominados, en la primera categoría, que ahí mezclaron locutor de entretenimiento, con promociones, con esto, con lo otro, con comerciales, y estábamos en una categoría, entonces, lo gracioso de los, de la primera entrega, es que estábamos, Fabián, no me acuerdo el nombre del colega de Panamá, era, Alexander, Alexander, bueno, y tu servidor, nos abrazamos, nos conocimos, oye, qué bueno, y el mexicano, dónde está, no, el mexicano no vino, oye, qué lástima, se la perdió, pero aquí estamos, mi hermano, eh, aquí estamos de lo más contento, echando pa'lante, y vamos, si tú ganas, bueno, no te preocupes, vaya, te celebraremos, si yo gano, nada, chévere, no ganó ninguno de los tres, Allen Alexander, ya me acordé, Allen Alexander, colega de Panamá, radicado en Nueva York, qué gracioso, porque ganó el mexicano, el que no fue, entonces nos reíamos muchísimo del hecho de smoking, alfombra roja, personalidades, no, 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 es una cosa muy bien hecha, muy en serio, y, pues lo demás fue divertirnos, ya después mandé un trabajo que hice por años para la cadena Telemundo, que fueron las promociones del Señor de los Cielos, y hizo un capítulo especial, eso lo mandé, la pieza ganó, luego gané con otra pieza que hice para NBC Universo, para los Juegos Olímpicos de Río, fue mi tercer Voice Arch, y para resumirte, fui nominado por nueve veces, he ganado tres, este año voy a competir por la última vez, no me estoy retirando, simplemente quiero dejar de participar, porque bueno, vienen las generaciones nuevas que quieren, y que sueñen, y está adelante. Buenísimo, buenísimo, y se habla, en una hora se habla, súper que fácil todo lo que has pasado, lo que has pasado 30 años, ¿no? Y realmente es bien difícil todo eso, ese tema de la migración, de salir de tu país, llegar a otro país, donde casi nadie conoce, donde posiblemente no hablabas, más que ok, 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 o sea, en inglés. Yes, ok, ahora ya por lo menos digo, Voice Arts Awards. Sí, sí, este, y a Colgate, ¿cómo llegaste? Colgate, empecé a hacer algunas comerciales en Venezuela, yo tuve una muy buena época en Venezuela, es decir, yo tuve la, la fortuna, de entrar en un momento bueno para el país, en el que se hacía mucha publicidad, y yo llegué como un locutor, de calidad, formado, y ya me había entrenado, más o menos en hacer comerciales, obviamente, no estaba al 100%, pero las ganas, la pasión y la oportunidad, me dieron la cancha para empezar a grabar, todavía yo era la voz de Aspirina Bayer, ya hacía Banco del Caribe, ya hacía Mastercard, que lo hice por varios años, ya hacía pinturas AB 2000 de Montana, no tape el sol con un dedo, y un montón de comerciales, y ellos sonaban muchísimo, y pues eso, me dio una, me dio cancha, me dio la posibilidad también de crecer, hice algunos comerciales para Colgate, desde Venezuela, hice unos desde Venezuela, que salieron para Colombia, y ellos se decían, oye, él tiene el acento bastante neutro, comencé a funcionar en otros países, y conocí a algunas personas de la marca, cuando me establezco en Miami, a los años de eso, me encontré con alguien, que había estado grabando en alguna sesión, me dijo, yo grabé contigo una vez en Venezuela, me dice, los locutores venezolanos son muy buenos, pero son muy caros, y yo dije, guau, ¿qué le contesto? Esto puede ser un cuchillo para mi garganta, si le digo, no, no, yo no soy tan caro, me meto el cuchillo, y no me van a pagar lo justo, así que decidí por una opción muy sabia, que les comparto a todos ustedes, cuando no tengan nada que decir, no digan absolutamente nada, y nada, eventualmente, ahí en esa sesión, hice algo para Colgate, les gustó, después eso trajo otra grabación, les gustó, les gustó más, después la tercera, les gustó mucho más, y bueno, llegué a un contrato, que me permite aún grabar para la marca, desde hace ya bastantes años. Y se fueron súper suave, o sea, Colgate, la marca número uno, una cosa así suavecita, ¿no? Sí, 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 la verdad, sí, me pedían algo muy sobrio, sonreído, muy de conexión, Colgate, la marca número uno, recomendada por odontólogos, hoy en día, a donde yo llego, si quiero romper el hielo, en cualquier charla, o cualquier cosa, yo les digo a los alumnos, al grupo que esté, como auditorio, les digo, cierran los ojos, por favor, a ver si me conocen, Colgate, la marca número uno, recomendada por odontólogos, y todo el mundo me dice, wow, ha escuchado su voz un montón de veces, bueno, sí, soy yo. Buenísimo, a ver, sigo saludando, saludos a Giao Galaxia, saludos a Will Kispe, a Henry Marcillo, nos dice, Giao, consulta, Roberto, si no estamos en Estados Unidos, ¿cómo podemos integrarnos a un casting allá, en digital? bueno, digamos que yo no soy la persona más indicada para responder eso, porque no tengo una casa productora, una agencia, mi opinión, profesional, claro, te la doy, cuando yo estaba en Venezuela, en la transición de venir y todo eso, pues soñaba exactamente hacer lo mismo, ¿cómo hago? y nada, me armé un buen demo, y lo empecé a distribuir, empecé a tocar puertas, pueden pasar dos cosas, que te digan, si usted no tiene papeles, no puede trabajar en Estados Unidos, lo cual es absolutamente válido, el país se reserva el derecho de decir cómo trabaja, o quizá hay una vuelta, en la cual una productora de acá, o una persona, un representante de acá, con una empresa funcionando en Estados Unidos, contrata una voz de Vietnam, si quiere, es un país que le dé la gana, para eso que hay un libre mercado, y para eso, podemos tener la libertad de decir, sabes que yo quiero grabar con la voz, pero la voz mía está en España, está en Italia, está en Colombia, está en Nicaragua, o está, no sé, en la isla de Margarita, y con esa voz quiero grabar, y a ver, alégale, ¿qué te puede decir no, que no se puede? Bueno, no sé, siempre creo que hay maneras, ¿no? Y posiblemente le cueste menos, incluso. Ese es un problema, eso es un arma de doble filo, porque si te buscan por ser la opción barata, pues no estamos entonces entrando en una justicia para lo que es la profesión, por ejemplo, si yo les cobro a una persona por grabarle algo a Estados Unidos, mil dólares, y a ti te dicen, tengo 50 dólares, te están estafando a ti, y entonces eventualmente tú vas a hacer dos, tres cosas de 50, yo voy a dejar de hacer tres cosas de mil, y todos nos estamos dañando, entonces lamentablemente eso ha pasado. Sí, sí, ese es un tema interesante de tratar, ya lo hablamos, este excelente diálogo, dice Henry Marcillo, él también es comunicador, periodista de una radio aquí de la ciudad, entonces, y justamente cómo trabajar, porque este tema de internacionalizarse la voz, yo sé que físicamente la tiendita, el comercio, cualquier persona, o Obero, Pepe, yo sé cómo cobrarle, porque esa es la proforma local, o la proforma nacional, ahora posiblemente para ti, no sé, X, vamos a ponerle agua bendita, agua bendita, quiere contratar a Roberto, y Roberto dice, pues yo valgo mil dólares, o la pieza vale mil dólares, ¿no? Correcto, y ahora, esa persona me contacta a mí, y me dice, tengo 300, tengo 500 dólares, o sea, porque ahí, cómo yo actuaría, para no afectar tu trabajo, si al fin y al cabo, esos 500 dólares, para mí representa, grabar 5 o 10 publicidades, acá en Ecuador, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente, yo creo que la mejor manera, es que estemos todos en contacto, que es una forma muy saludable, en la cual todos los locutores de América Latina, los Estados Unidos y Europa, podemos tener una idea de cuánto cobra cada uno, claro, cuidado también, porque yo he recibido llamadas, que estoy absolutamente seguro, que son llamadas con toda la intención, de solamente saber cuánto cobro, por un comercial, entonces, pero sí está bueno, que tengamos un poco de cercanía, con algún colega, con una referencia, de preguntarle, oye, ¿qué manejan allá? ¿Qué tarifas se está manejando? Porque, ojo, el trabajo que vas a hacer tú, es el mismo que voy a hacer yo, porque a ti te van a pagar 300 y a mí 1000, pues no se me hace justo. Entonces, yo creo que nos falta un poco de, de estandarizarnos, de hablar francamente, de hablar verdad, de juntarnos, por eso son tan interesantes, estas, estas reuniones internacionales, estos, estos, congresos que se dan, porque también es la oportunidad de decir, mira, oye, en México, cuánto, cuánto cuesta esto en México, porque me llamaron de allá, y me quieren pagar tanto, cuida con el juego de, de esta persona tiene necesidad, vamos a ofrecerle 30 dólares, y seguro lo, lo vamos a pescar, porque están dañando realmente tu trabajo. O tal vez posiblemente, él quiera entrar al mercado tal, y ya con eso también es un enganche, ¿no? Pero está entrando muy mal, porque la persona que entra, por barato, tiene ya la etiqueta de barato, y olvida, que nunca va a construir una carrera valiosa. Mira, te voy a poner un ejemplo simple, yo, cuando empezó la pandemia, obsequié, la posibilidad de tener las sesiones exploratorias, de media hora, totalmente gratis, y bueno, me metí en un tremendo lío, porque se me llenó la agenda, y eran tres diarias, y de verdad que hice, hice 60, en dos semanas, y está bien, eso fue lo que yo ofrecí, y fue exactamente lo que cumplí, a todas las personas le di la media hora, y las traté como, como trato a los que pagan, pero, la filosofía es esta, si tú eres un locutor, si tú eres un profesional, que solo sales a pescar una oferta, un día que alguien salió, y te va a regalar algo, y no eres capaz de invertir en tu carrera, entonces, pues, estás hablando por tu carrera, el locutor tiene también que atreverse a invertir, en crecer, en tener un buen equipo, en un buen micrófono, en cultivarse, en tener una asesoría con un coach, que te pueda oír, y que objetivamente, con experiencia, te puede evaluar, no te vayas a evaluar, con el locutor que tiene tres años, porque, si tú tienes diez, no te va, creo que no te va a poder enseñar mucho, no va a tener la, la capacidad, pero bueno, sé selectivo, busca, averigua, y, y ponte en manos de alguien, que te pueda ayudar, a mirarte objetivamente, el, nosotros los coach, somos odiosos, somos la parte odiosa, de este negocio, porque, el coach honesto, es el que te dice, eh, está fallando en esto, y esto, y esto, entonces, eso a los locutores, por favor, yo tengo veinte años de locutor, bueno, puedes tener veinte años, cometiendo el mismo error, y no lo has podido corregir, óyeme, el tiempo vuela, el tiempo, increíble, es increíble, sí, sí, dice por acá, posiblemente las productoras, también pueden ayudar, con el tema del control, en ese tema, también, según nos comentan también, ¿no? Sí, es un gusto, haber dialogado contigo, se nos quedan muchas cosas, para dialogar, ya estaremos hablando, en su momento, con un poco más de tiempo, de seguro, tú estás pendiente, de venir acá a Ecuador, nosotros encantado, de recibirte, ya te había prometido, darte una comida deliciosa, de acá de Ecuador, que son los panes de almidón, los corbiques, el arroz colorado, la longaniza, bueno, un sinnúmero de cosas, que ya te había comentado, así que nosotros encantado, tú sí sabes, sí, 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 este, ¿qué tiene Roberto entre manos? Aparte, a ver, cierto, vamos directamente al coche, ¿no? Vamos a abrir, ampliar con unos minutitos, ese tema, y, ¿dónde pueden encontrarte, para poder recibir? Yo, personalmente, lo recomiendo, porque realmente, es como estar conversando, así como lo estamos haciendo ahora, tal cual, y te dice el error, pero no te dice, es que te estás equivocando, no, te lo dice suave, o sea, te estás equivocando en esto, nada más, parece a tu abuelita, más o menos así. Coach la abuelita, no, pues, se trata, no de decirte, estás equivocado, y todo eso, se trata más bien de descubrir juntos, tu fortaleza, tu debilidad, y equilibrar eso, y mejorar todo lo que se pueda mejorar. ¿Dónde me consiguen? Muy fácil, yo soy una persona, que tiene, pues, fácil acceso, a través de mi cuenta de Instagram, arroba la voz de Roberto, a través de la página de mi, de mi academia, de mi marca, que es arroba habla punto com, todo en letras y corrido, habla punto com, y, y nada, siempre estoy activo en las redes, publicitando cualquier taller, cualquier cosa que hago, siempre se van a enterar por ahí, así que, nada, soy de totalmente fácil ubicación. Encantado, Roberto, es un gusto poderte haber conocido, en realidad, no sabía de tu existencia, hasta que, por ahí vi a, al otro Roberto, de acá de Ecuador, que justamente, te estaba entrevistando, y, y bueno, y de ahí tomé, la opción de poderte escribir, y con, lo que más me ha encantado, es esa justamente, la naturalidad, de la, de la comunicación, que tú tienes, y yo dije, Roberto, 30 años, ¿qué va a pararme de bola a alguien de acá de Ecuador, que le está escribiendo, ¿no? Pero me pareció simpática esa situación. Sí, sí, sí. No, pues, gracias a ti, la verdad, que ha sido un tiempo muy grato, de verdad, que siempre se quedan cosas en el tintero, pero está bueno, porque siempre queda la, la posibilidad de, de un nuevo contacto, de organizar otra cosa, quizá de hacer un live por Instagram, en fin, nada, yo estoy aquí, totalmente accesible, muchísimas gracias por haberme invitado a tu espacio, y nada, un saludo para toda la gente que está conectada, mirando, cualquier pregunta, duda, consulta, me pueden escribir, si no le contesto a los dos minutos, téngame paciencia, denme por lo menos cinco, o 24 horas, mucha gente me escribe, y de verdad, téngame un poco de paciencia, porque aparte de que tengo trabajo en el estudio, tengo siempre un montón de cosas que hacer, y, pero generalmente contesto, y la gente lo puede decir aquí, con toda franqueza, yo generalmente contesto los mensajes. Chévere, chévere, este, finalizamos con Marisol Cantú, dice, gracias Over, por tu invitado, un grande en la locución, pero también gran ser humano, quien no lo ha hecho, le recomiendo que ingrese al taller de la locución integral, no se arrepentirán. Tengo, tengo este taller ahora mismo hasta la mitad, es decir, tengo siete cupos, ahora mismo, valdría la pena que, hay mucha gente que lo está pensando, que me ha dicho, quiero reservar, yo generalmente lo que hago es que, abro la convocatoria, cuando se llenan, que completamos 15, la cierro, o sea, el cupo máximo es de 15, para poder asegurar que la persona de verdad puede practicar, que todos pueden interactuar. Entonces, sigue abierta, hay siete cupos disponibles, cualquier cosa, envíenme un correo a lavozderoberto, arroba gmail.com, muchísimo gusto, le contesto con toda la información. Otro mensajito que ya no nos dejan ir, un saludo muy especial, enriquecedor, dice el diálogo, gracias a Ober, por brindarnos este contenido de calidad, bueno, gracias a ustedes que nos siguen, que es lo importante, gracias a ustedes, si no nos siguen, pues, nosotros aquí estuviéramos hablando al aire, hablando solos, Roberto, un gusto, saludos desde Ecuador, y bueno, ya nos veremos por ahí en algún momento, siempre está la esperanza de podernos ver. Seguro que sí, nada, Ober, muchísimas gracias por invitarme, amigos, muchísimas gracias por interesarse, por lo que hacemos, por lo que estamos llevando, entre muchos, profesionales de la voz, que estamos tratando de dignificar esta profesión, desde hace mucho tiempo, y nada, prepárense, porque la oportunidad siempre llega, y no se la vayan a perder, por no estar preparado. Oye, ciérrate, ciérrate con la, ciérrate con la de Telemundo. ¿Cuál te gusta? No, no, el cierre, el cierre, por Telemundo. Yo, fíjate que yo, yo disfruté mucho hacer las promociones, pero ahora le ha agarrado un gusto muy especial al tema de los deportes, y me gusta mucho lo que estoy haciendo, que cada temporada de Boxeo Telemundo, me llaman para las promociones específicas de las peleas, y entonces me está gustando mucho el estilo, porque es así como, un poco, intrigante, pero a la vez explosivo, entonces algo así como, por 30 años, Boxeo Telemundo, te ha traído a los grandes campeones, Boxeo Telemundo, viernes, medianoche, por Telemundo.